Bueno, hay información que se genera en Misco, hablamos del rescate de unos perritos muy bonitos, pero que estaban siendo comercializados sin papeles, de manera ilegal. Fueron rescatados por parte de las autoridades municipales y es Maynor Espinosa que nos tiene la información. Adelante, Maynor. Dando cumplimiento a nuestro reglamento para la prohibición de mascotas de una forma ilícita o bien ilegal, según el artículo 23, cabe destacar que hoy se rescataron dos perritos dentro de un parqueo en un centro comercial de la zona 4 de Misco. El artículo 23 indica que la comuna prohíbe la transacción, compra, venta y o entrega de animales de compañía en mercados cantonales, vía pública, centros comerciales, parqueos públicos o privados, gasolineras o cualquier negocio abierto al público, producto de ventas generadas en portales de internet o cualquier anuncio. Es por ello de que recalcamos que la Municipalidad de Misco está haciendo diversos operativos para el rescate de animales de compañía. Háblese de perros, gatos, aves, con el objetivo de erradicar la venta ilícita de estos animalitos de compañía. Tienen que estar previamente autorizados primeramente por el MAGA desde el lugar de crianza y también tener que inscribirlos en la oficina municipal de la protección animal en la comuna de Misco con el objetivo de salvaguardar las vidas de estos animalitos. Así es de que estos dos cachorros fueron rescatados en un centro comercial dentro de un parqueo. Así es de que no se deje sorprender ya que estaremos haciendo diferentes operativos por parte de nuestro personal municipal.